Al menos 40 empresarios de la capital del estado han comenzado con una iniciativa para reconocer y apoyar a las corporaciones policíacas, informó el constructor Juan Mercader. El empresario dijo que apoyan en las fiestas del Día del Niño en la de los policías de diciembre para sus hijos. Comentó que en su caso en los fraccionamientos de Promocasa ha colocado café por las noches para que todos los que patrullan la ciudad lo puedan tomar de manera gratuita. ¿Por qué? Porque ellos salen de su casa desde la mañana y el café es un costo. Entonces cuando el café lo tienes a granel como se compra y lo puedes producir, pues tienen café fresco, ellos pueden ir con sus yetis para recargarlo, entonces bueno pues tienen para acompañarse en la noche sin problema. También lo hace Oxxo, Oxxo les da un café diario. Entonces yo no somos los únicos, es un movimiento grande y yo creo que es algo que tenemos que hacer crecer. Desacó que es importante que se reconozca el esfuerzo y trabajo de las corporaciones policíacas, tanto del estado así como de las fuerzas federales. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.